Bienvenidos a todos. Se te muteó. Se te muteó. Ahora sí, se me muteó en medio. Va a estar Lucas compartiendo con nosotros sus conocimientos sobre Rubi. Así que bueno, gracias a todos por sumarse. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, se ve bien. Buenísimo. Bueno, yo le quería compartir, como dice ahí Sabri, conocimiento a Rubi. Mi experiencia es más o menos dos años. Estuve en mi trabajo anterior, practicando sobre Rubi y con algunas gemas que voy a ir comentando. Lo que sí, el enfoque mío es más para una API full rest, digamos. No tanto para el from. Es decir, he dejado de lado la parte de from. Y bueno, empezamos la introducción a Rubi. Una hoja de ruta. Vamos a hablar un poco la historia de quién lo creó, cuándo y por qué se creó. Ahí vamos a ver un par de fusionados, de fusionamiento de algunos lenguajes. Después, bueno, vamos a hablar de características. IRM, Symbol y otros. Después, el RBM, que sería el como el NBM de Node. Después, bueno, alguna que otra gemas que vamos a estar viendo. Rubi en Rails, la clásica. La que hace famoso a Rubi. Buyback, Caminari y Transact. Después vamos a hablar de los filters. Muy necesarios para ejecutar los métodos. Primeros pasos. Bueno, vamos a ver comandos básicos, inicialización, estructura de carpetas. Tanto para Rubi como para la esquema de Rubi en Rails. Siempre orientado a lo que es el back puro. Y después vamos a ver un par de comparativas con Python y Node.js. Obviamente, con el back. Bueno, historia. Bueno, la persona que lo creó es un japonés. Yuki Hiro Matsumoto. Utilizó principalmente el lenguaje Perl. Le encantaba ese lenguaje. Y fusionó lo que es, tomó bastante ADA y otros lenguajes. Y formó lo que hace un lenguaje orientado a objetos supuestamente más potente que Python. Eso se tendría que probar y no tengo cómo probarlo. Si bien hay muchos reportes de que sí y otros que no, eso depende de dónde se busque la información. Fomenta la productividad. Eso es cierto porque si bien yo tenía varios proyectos con otro lenguaje como Java. Y otro con Node. También me encanta Node. Me interesaba más producir en Rubi. Más con la gema Rubi en Rails. Ya que me generaba satisfacción. Porque el producto se sacaba muy rápido. Uno toma como copia, como patrón, cómo están hechos otros módulos. Y es exactamente lo mismo. Y tiene algunas ventajas de código de alto nivel. Que nos permite crear otro código. Entonces eso lo vamos a ir viendo en otras firminas. Bueno, lo que pasa en Rubi. Aporta más a la mejor entendible para humanos. Ya que está muy ligado al lenguaje inglés. Digamos, al idioma inglés. Por eso es bastante entendible cuando uno lo comprende cómo funciona. Si bien Python es más entendible. Pero, ¿cómo se llama? A la larga, por ahí, Rubi es un poco superior. Digamos, cuando uno lo llega a entender cómo funciona. Bueno, es perfecto para principiantes. Porque es sencillo también. Eso es también cierto. Hay algunas que otras aplicaciones. Airbnb, SoundCloud y Hello. O como se pronuncia. También Twitch. Y hay otras más que las nombro en la última filmina. Por ahí. Bueno, algunas características de Rubi. ¿El mejor amigo del programador? Sí, puedo decir que sí. Ya que me familiaricé bastante bien con la herramienta. Y me generaba esa gana de seguir codificando en Rubi. Por eso de que se puede generar producto rápidamente. Dinámico flexible. Con estrategia de metaprogramación. ¿Qué sería metaprogramación? Es como generar código que a su vez genere otro código. O que realimente al mismo código. Si lo asociamos a Rubi en Rails. Puede ser comandos como. Generé alguna migración. Que ya lo vamos a ver. Entonces te genera todo lo que viene siendo la migración. O un modelo. Te genera el modelo. Algún controlador. Algún serializador. Todo a través de pequeños comandos. Que eso es lo que tiene potente Rubi. Es de alto nivel. Muy cercano al inglés. Que es como lo comenté anteriormente. Tiene muchas sentencias. Muy semejante al idioma. Entonces te permite leerlo fácilmente. Software libre. Multiplataforma. Windows. Donde sea. Bueno. También se carga gratis. En página oficial. Orientado totalmente a objeto. Pero también permite. Programación funcional. Así como es. Haskell. Prolog. No sé si era funcional. También procedimental. Otra característica de Rubi. Tipado dinámico. Que tiene esto. Que es totalmente diferente a Java. Que es. Tipado fuerte. El tipado dinámico. Te permite. Asignar a una variable. Cualquier tipo. De variable. No importa. Lo que tenga. Y proporciona también. Polimorfismo de tipos. Es decir. A un método. Le. 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 Le entrego un solo parámetro. Y al mismo método. Le entrego dos parámetros. Puedo declarar dos parámetros. Polimorfismo. Después. Bueno. Es un lenguaje interpretado. Eso. Es potente. Digamos. No con. A ver. Está el lenguaje interpretado. El compilado. El compilado. Necesita. Para que. Se ejecute. Una compilación previa. El interpretado. Cada vez que vamos codificando. Se ejecuta. Ese. Ese sector de código. Y tenemos el producto. Soporta herencia. Con enlace dinámico. Soporta herencia simple. No múltiple. Eso hay que acotarlo. Métodos singleton. Soporta. Los métodos singleton. El patrón singleton. Para el que no sepa. Es el famoso patrón. Que se genera una. Una clase. Cuando se ejecuta. Y. Siempre va a existir. Una sola. Clase o método. Y si se requiere. Ejecutar. El mismo. Va y busca. El que está ejecutado. Y no que se vuelva a crear. Siempre busca. La. ¿Cómo se llama? El proceso que está activo. No. No. No busca generar otro. Después. Bueno. Permite desarrollar aplicaciones. Servicio web. Cliente de correo electrónico. Tiene muchas aplicaciones. Para las cuales se puede utilizar Ruby. Este. Bueno. Y procesamiento de datos. Backend. Bueno. Api. Respub. Y todo eso. Bueno. Tenemos. Además. Otra característica. Bueno. Está el famoso IRM. Interactive Ruby. Permite probar código. Claraciones variables. Realizar operaciones. Y cada expresión. Retona una salida. ¿Qué sería el IRM? IRM. Sería como. Una consola que tiene Ruby. Para probar código. Ya funcional. O. Probar. Cualquier variable. Jugar con los valores. Asignar valores a la variable. Jugar con ellos. Y te permite además. Probar. Lo que son. Clases. Métodos. Servicios. Todo lo que esté en la carpeta. O en la estructura. Se puede probar. Digamos. A través de la consola. Como si fuera una línea de ejecución. Pero uno. Está parado. Desde arriba. Y puede ejecutar. Cualquier línea de código. Este. Bueno. Después tenemos. Lo que es. El llamado. Symbol. O cadena. Inmutable. ¿Qué son los symbols? Eh. Bueno. Comparten el mismo. Object ID. Y ayudan al. Performance. Este. ¿Qué significa esto? Eh. Los símbolos. Se declaran con dos puntos. Ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Eh. Y un stream. Eh. No pueden haber. Eh. Dos declaraciones diferentes. Siempre que se le haga. Eh. Asignación de un símbolo. Con doble punto. Siempre se asigna el mismo stream. Que esta memoria. Por un tema de performance. Ahí vemos el ejemplo a la derecha. Declaramos cadena. Eh. ¿Cómo se llama? Sí. Declaramos la variable cadena 1. Cadena 2. Con un stream nola. Si nos fijamos más abajo. Eh. Le hacemos un punto obje ahí. Y son diferentes. Uno termina en 60. El otro en 40. Que es esta parte. ¿Ok? No sé si ven el mouse. No creo. Sí, sí. Sí se ve. Se ve. ¿Se ve? Bien. Tenemos cadena 1. Y siempre que hacemos una declaración. Nos devuelve algún resultado. Lo que fuere. ¿Ok? Eso es lo bueno que tiene esto. Y bueno. Obviamente. Tenemos diferente. Objet ID. Para cadena 1. Y cadena 2. Siendo que es el mismo stream. Pero ¿qué pasa? Si le asignamos al symbol 1. Symbol 2. El. ¿Cómo se llama? Un symbol. Hola. Este hola. Lo declara como un symbol. Me devuelve el symbol. Hola. ¿Y qué pasa? Si nosotros le hacemos un object ID a cada variable. Obtenemos el mismo. ¿Ok? A eso se llama symbol. Generalmente se utilizan los symbols en las clases. Para buscar ciertos datos. Cierto atributo de la clase. Entonces. Se optimiza el tema de performance en la ejecución. Bueno. Otras características además. En Ruby. Tenemos bueno. Los famosos array. Simple. Se declara. Creo que así se declaran casi todos los lenguajes. No hay mucha diferencia. Lo que sí tenemos. Métodos de clase. El array. Last. Que me devuelve el primero. Me devuelve el último. Y así tenemos otros. Que bueno. Sería mucho. Meterlo en esta firminía. Bueno. Levante de tipado. Eso hace referencia a que la misma variable le puedo declarar un string. Un tipo number. ¿Ok? O tipo booleano. Y también le puedo hacer el método punto class. Y me devuelve que tipo de clase tiene en ese momento esa variable. Y como vemos. Tenemos el true class. Es decir. Tenemos objetos booleanos. Tenemos el true class. Y el for class. Que es para mitigar el tema de ese. De los problemas de cuando una variable es true o false. Como vemos acá. Los objetos se evalúan a true. Siempre se evalúan a true. Excepto el false y el null. Que en realidad el null en Ruby es nil. Y dice expresiones con estados. Siempre que nosotros coloquemos algo en consola. No va a volver un estado. En este caso es nil. En este caso es nil. ¿Ok? Y el put lo que hace es. Como si fuera el node. Es un console lock. Un simple sprint en pantalla. ¿Ok? Bueno. Otras características. Ahí moviendo Ruby. Definición de métodos. Siempre con un def y un end. Al final. ¿Ok? No tiene problema de tabulación. Pero sí. Por cada def un end. Lo único. Después bueno. Tenemos para manejar las excepciones. Está la sentencia. Rescue. Y end. Begin. Rescue. End. Y dentro. De lo que es el begin. De la excepción. Está el famoso raise. Que esto es lo que lanza. Lanzaría el error. Acá. Si pasa algo. Raise. Un error ha ocurrido. Por ejemplo. Y los put son simple. Consola. Declaraciones de variables. Bueno. Las contantes. Siempre se declaran. Toda en mayúscula. Las variables locales. Minúscula. Intanciado. Con un arroba. Intanciado de clase. Con un arroba al inicio. Que son las que generalmente se utilizan. Cuando se declaran las clases. Después bueno. De ámbito de clase. Comienza con doble arroba. En mi caso. No la he utilizado. Pero bueno. Hay que tener en cuenta. Y después las variables globales. Con un signo P. Bastante utilizadas. Bueno. Ahí pasamos a RBM. Que es el manejador de versiones de Ruby. Como el NBM. De Node. Como había comentado. La forma de interrarlo. Es. Primero. Necesitamos dos dependencias. El GPG. Get True. Y el Core. Este. Bueno. Esta es. La primera key. Y bueno. Y acá se. Se instala lo que es. La versión estable de RBM. Y acá ya viene con Rails. Y como se utiliza. Es. Prácticamente. Igual. A. Como se utiliza. El NBM. Se instala la versión de Ruby. Que se quiere. De cualquiera de estas cuatro formas. Para usarlo. O alguno respectivo. Utilizamos. El JUS. Y. Podemos poner el 2.3.1. Y el RBM List. Lo que hace. Es listar todas las versiones. Que tengo instaladas actualmente. En la máquina. Gemas. Por ahora. Alguna duda. O. Tranquis. ¿Se entiende más o menos? ¿Se escucha bien? Sí. Yo tenía una consulta. Con la parte del Rails. Que es como cuando levantas un error. En Node. Me imagino. Parecía otro único error. Sí. ¿Vos podés. En el Rails Queue. Digamos. Rescatar el mensaje que mandas de error. En el Rails. Eh. Claro. Claro. Generalmente. En realidad. El Rails. Es. Puramente. Para lanzar. Algún mensaje. O un stream. Que te defina. Cuál es el error. Esa sería la función de Rails. ¿Es el equivalente a un try? El. El. En realidad. Con el begin. Haces el. El try. Claro. El try. El catch. Claro. Claro. Pero en caso que. Alguna línea por acá arriba. Explote. O. O. Esta función explote. Ahí está el rescue. Pero el race es para. Eh. De antemano. Lanzar algún error. Eh. Algún error. Digamos. Por eso es. Manejo de excepciones. Digamos. Esto es como el try. Catch. Y el race. Vendría a ser un. Lanzamiento de error. Eh. Sin que termine la. La ejecución. Digamos. Claro. Bien. Entiendo. ¿Se entendió? Ok. ¿Alguna otra duda? No. Bueno. Gemas. ¿Qué son las gemas? Eh. Código empaquetado. Añaden función linea. Ahorran trabajo. Y. Se sacan de. Se extraen de. De rubygems. Punto. Or. Página oficial. ¿Qué son las gemas? Lo mismo que la librería. Node. Node. Para instalar las. Gemintal. Rates. Ok. O. Geinstal. La. La. Buyback. O. Geinstal. Transact. Caminar. Y lo que sea. Alguna versión específica. Listar. ¿Cuáles son las gemas que tenemos? Y alguna ayuda. En comandos. Bueno. Las gemas que listé para ver. La famosa Rubin Rails. Buyback. Caminari. Transact. Ok. Bueno. Rubin Rails. Obviamente. Credit and Ruby. Es un framework. Tipo modelo vista controlador. Es decir. Maneja todo lo que es. Todo. El front y el back a la vez. Pero en mi caso. Vamos a la parte de back. Front. Habría que investigarlo más. Después. Bueno. Rubin se hizo popular a través de esta gema. Permita. Bueno. Realizar aplicaciones web modernas. Provee estructura por defecto. Para base de datos. Servicios. Y página web. En este caso. Uno si tira comando. Rails. Generate. Models. Y lo que viene a ser. El nombre del modelo. Con sus respectivos atributos. Se genera automáticamente. El modelo. Y. Creo que va. De la mano con el serializer. Así mismo. Como las. Las migraciones. Para generar migraciones. Eso es lo bueno que tiene. Las migraciones. Uno cuando las corre. Que lo vamos a ver más adelante. Directamente. Apunta a la base de datos. Y genera lo que uno define. En la migración. Es decir. Todo se maneja a través de Ruby. No hace falta tocar en la base de datos. Y facilita uno de los estándares. Bueno. Los estándares de JSON. XML. Es decir. Se puede utilizar todo este lenguaje. Dentro de la ejecución de Ruby. No hay ninguna de las. Bien. Otra de las gemas. Byback. Imprescindible. Esta gema. La verdad que es una de las gemas. Que más adoro. Te permite. A la hora de ejecutarlo. Trabar el código. Y uno puede. Así como el IRB. Que comenté antes de Ruby. Que es como consola. Bueno. Se trabaja de la misma manera. Se traba ahí. Y tenemos la consola a disposición. Entonces. Permite debugging. Sentencias next. Continue kit. Hay otras sentencias. Pero estas son las que más se utilizan. Entonces yo. A través de eso. Es como si fuera un byback. Pero tenemos a disposición. Cualquier tipo de cosa. Puedo ejecutar cosas. Que están dentro de la clase. O fuera de la clase. Ejecutar servicios. Estando en este punto. Cualquier cosa se puede hacer. Consola de variables. Bueno. Con next. Lo que hace es salto de línea. Continue. Termina de pasar el byback. Y se detiene. Si hay otro byback. Se detiene en el próximo byback. Y el kit. Es para salir directamente de la ejecución. Cortar la ejecución. Como se instala. Es una gema. Game install. Byback. Ok. Forma de utilización. La tenemos de este lado. Ok. Simplemente. Se coloca byback. En la línea que se quiere trabar el código. Y después de eso. Tenemos la. Se traba ahí. Y yo puedo hacer un next. Tengo la variable de person. Y puedo consolidarla. Para ver qué dato tiene. Cualquier cosa. Ok. Bueno. Tenemos esta gema. Caminari. Es la que permite la paginación. Este. Sentencia. Page per. Ejemplos. ¿Para qué sirve Caminari? Es para. Por ejemplo. En el front. Tenemos. Datos. Al por mayor. Entonces. No. 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 Es performance. Tener muchos datos. En pantalla. Entonces. Lo que se hace. Es tratar. El Caminari. Para paginar. Esas. Esas. Esos datos. Esos. Registros. En este caso. Supongamos. User. Es el modelo. Order. Lo está ordenando. Por nombre. Pero. Me dice. Traeme la página 3. En este caso. Creo que tenía un predeterminado. De cuántas páginas. No me acuerdo. Si 50. 100. No me acuerdo. Con el predeterminado. Que es el per. El per me define. Cuántas páginas. Por página. Cuánto registro. Por página. Visualizar. En este caso. El count. Lo que hace. Es traerme. Cuántos registros. Existen. En el momento. En la base de datos. Limit. Bueno. Me trae los 5 primeros. Como me trae los 5 primeros. Le hago un count. 5. Después. La página. Acá me dice. Traeme la página 1. De a 20. Y deciden. Cuánto sería. Son 20 registros. Y acá traeme la página 1. Cada 20 registros. Total count. Lo que sería es. Me trae todos los registros. De la base de datos. No importa. Como esté paginado. Para qué sirve esto. Uno cuando. Cuando quiere. Desarrollar. Algún paginador. Siempre le muestra. Cuánto es la totalidad. De los registros. Entonces. Está bien paginar. Pero. Por ahí es necesario. El total count. Que me permite. Traer todos los registros. Que existen en el momento. Después. Otro. Otro ejemplo. El orden. Bueno. La página 7. Cada 50. Ok. Bueno. Y así como se maneja. Lo que es. Caminari. La instalación. Esto. Se puede agregar. En un registro. Que ya lo vamos a ver. Que el file. Se agrega a este registro. Se corre bundle. Y directamente. Se instala la gema. Otra forma de instalar gemas. Este. Bueno. Y acá son otros métodos. De caminari. Bueno. Otra gema. RANSAC. Esta gema. Permite creación de formulario de búsqueda simple. Sentencias. Bueno. Esto se maneja por predicado. RANSAC. Ya que. RANSAC. Es una gema. Que simplifica la búsqueda de datos. Supongamos. Tenemos una simple tabla. Y solamente queremos gestionar. Lo que son. Todas las peticiones. A través del front. Sobre esa tabla. Entonces. Directamente del front. Nosotros podemos enviar. El nombre del atributo. Que sea. Guión. Bajo. Eq. Que sea igual. Le ponemos. Un igual. Tal dato. Y ya directamente. Lo que hace RANSAC. Es hacer esa búsqueda. Por uno mismo. Digamos. Tiene muchísimos predicados. Este. También hay otro que es. Guión. Bajo. Gridmore. O algo así. Más grande que. Entonces podemos manejar también valores. Supongamos. Peso. Guión. Bajo. Gridmore. Igual. Tanto. Entonces me va a buscar todos los atributos. Que tengan mayor peso. Que el valor que yo le esté mandando. Forma de instalación. También se puede agregar en el gen file. Y se actualiza con el bundle. En este caso. Tenemos. Cómo se declara. En el controller. Si bien. Index. Es un. Es un control. Predeterminado. De. De lo que es. Rubin Rails. El index. Me devuelve. Me devuelve. Predefinido. Por default. Todos los registros. Pero. Si nosotros. Le mandamos predicados. Y activamos. Lo que es. El RANSAC. Le mandamos los parámetros. Que los parámetros. Que serían. Todos los parámetros. Que nosotros. Le ponemos. Le colocamos. Como predicado. Y. Este. En este caso. Lo que hace. Tráeme. Diferentes. Nada más. Distinto. Uno. El ejemplo. Sería este. El predicado. Sería. Matches. Que el que está acá. Email. Guión. Baje. Matches. Entonces. Que va a buscar. Dentro de las personas. El email. Que matche. Con esto. Ok. Es solo. Así como funciona. RANSAC. La verdad. Que es muy. Muy bueno. La cuestión. Es que. Es complicado. Cuando. Se hacen búsquedas. Complejas. ¿Por qué? Porque ahí. Hay que agregarle. Más código. Más código. Y ahí. Deja de ser. Sencillo. Pero. Se reutiliza. El código. Se vuelve a copiar. Y pegar. El código. Que se está utilizando. Este. Pero. Es bastante potente. Esta gema. Entendieron bien. Esta parte. Caminar el buyback. Y RANSAC. ¿Alguna duda. Con estas cuatro gemas? En relación a. A RANSAC. Digamos. Estamos hablando. De bases de datos. SQL. O es indistinto. La base de datos. Indistinto. Indistinto. Primero se trae los registros. Y después los filtra. Digamos. Claro. Si bien. Acá tenemos. En realidad. No. En realidad no. Ya los parámetros. Están en la búsqueda. Entonces. Lo que hace RANSAC. Es. Busca a la persona. Con estos parámetros. Ya los. Si uno. Visualiza. Cuando ejecuta. Esta línea. Se puede visualizar. Cuál es. El. SQL. Que se está ejecutando. En el momento. Y ahí sale. En el SQL. Te aparece. Digamos. Que es lo que se está ejecutando. Y en esa consulta. Están todos los parámetros. Es decir. No es que se buscan. Todos los registros. Y después se hace el filtro. Sino que se hace el filtro. En vano a los parámetros. Por RANSAC. Digamos. También se pueden concatenar. Creo que era un guión bajo. Or. Guión bajo. Volvemos a poner otra cosa. Entonces es un honor lógico. Si no tenemos un ant. Algo así. No me acuerdo. Pero se pueden concatenar. Y se hacen. Una seguida de parámetros. Que hacen al filtro. Digamos. Es muy buena. La gema. La recomiendo utilizar. Nada más que hay que ser. Hay que focalizar bien. En consultas simples. No tan complejas. Sino bueno. Hay que agregar más códigos. No es tanto este código chiquitito. Pero en sí. Así funciona. Tranquilamente. RANSAC. Sobre una tabla. Ok. Simple de código. Este. Bueno. Vamos a hablar de los filters. Son bastante necesarios. Los métodos que utiliza son. Before, after y around. En este ejemplo. Vemos una clase. Y observamos un filter. El filter before action. Ejecuta. Antes de que se ejecuta toda la clase. Y que lo que dice. Requiere login. Este. Pero esto es una clase controladora. Es decir. Sería parte del controlador. El controlador es donde se define. Todo lo que es. Las peticiones de los endpoints. Es decir. El index. El update. Create. Delete. Entonces. Before action. Antes de ejecutar cualquier cosa. Este. Requiere login. Es decir. Ejecutamos. Este método definido. Está como privado. Ok. Generalmente se le hace. Una tabulación acá. Este. También se puede hacer. Requiere login. Y. Se puede poner. Only. Algún. Algún. Que otro. Método. Del controlador. Que se llaman. En el delete. O el update. Entonces. Se va a ejecutar. Before action. El required login. Solamente. En los dos. Que defina. De este otro lado. El after. Bueno. Obviamente. Luego. Desde la ejecución. Se va a ejecutar eso. Y también. Se puede utilizar. El dos puntos. Only. En tal método. Que se ejecute el after. Y. El around. No recuerdo. Seguimos. Bueno. Primeros pasos. Comando básico. Es. Saber la versión de Ruby. Y. Ruby. Lo que hace. Es ejecutar. Puntos. RB. Digamos. Generamos. Hello World. Después. Bueno. Lo editamos. Y tenemos. Lo ejecutamos. Con Ruby. Hello. Punto. RB. Y tenemos la respuesta. Un simple. Put. Dice ahí. Hello World. Bueno. Inicialización. Del proyecto. Para Ruby. Es. Bandage. Blog. Y. Lo que me hace. Es generarme. Este. Estas carpetas. Dentro de esto. Lo importante. Es el gen file. Ok. Que ahí. Donde se sitúan. Todas las gemas. Y versiones. De cada una. Después. En Rails. Se genera. Con. Con Rails. New. Rail. Review. El nombre. De la. Del proyecto. Y me genera. Todo esto. En esto. Lo vamos a ir definiendo. Destacando. En la estructura. De. De. Rubin. Rates. Este. Bueno. Acá tenemos. Lo que es la distribución. De las carpetas. Eh. Las partes principales. Que vamos a ver. Son. El. 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 Config. Db. Y. Gen file. Acá tenemos. El. El. Config. Db. Y. El. Gen file. Que son las. Las partes más importantes. Quería hacer el focus. Para que se entendiera. El. App. Dentro del app. Tenemos. Todas estas carpetas. De las cuales. Iremos a ver. Controller. Los modelos. Y. Cerelyzer. Que no aparece acá. Pero. Se pueden agregar. Y. Nos permite hacer. Como un filtro. De. Datos. Cuando se devuelve. Al. Al front. Un ejemplo. Del. Bueno. El controller. Es donde. Se definen. Todas las. Los. Endpoints. Por así decir. El index. El date. O alguno que se defina. Predeterminado. Que ya lo vamos a ver. En. Roots. Que ahí se definen. Lo que son las entradas. De los endpoints. Model. Se definen. Singular. Cada. Cada. Entidad. Que está en la tabla. Ok. También se pueden definir. Otras entidades. Que no estén en la tabla. Se define de otra manera. Este. Y después tenemos. Cerelyzer. Ejemplo de utilización. Dentro del modelo. Le tenemos que definir. Que utilice. Alguna. Cerelyzada. Cerelyzación. Ok. Include. ActiveModel. Cerelyzación. Este. Para generar. Una. Cerelyzación. Predeterminada. Que esto es lo que. Hablaban de. Código que genera código. Generate. Cerelyzer. Supongamos que el model. Es. Customer. Entonces me genera. Lo que es el. El. Cerelyzer. De. Customer. Esto es un ejemplo. De un serializador. Customer. Cerelyzer. Supongamos que acá. Si nosotros. Le colocamos. Los atributos. Que al costado. También se. Se. Genera. También se. Genera. Lo que son los atributos. Si no. Se genera. El. Archivo. Y uno. Viene. Y lo edita. Como uno. Quiere. Viene. Viene. Para generar. Migraciones. Tenemos. Lo que es. Rail. Db. Migrate. Y acá. Si le ponemos. El nombre. Del modelo. Y los atributos. Concatenados. Este. Me genera. Un. Un. Archivo. Modelo. Después. Digo. En realidad. Rail. Generate. Migrate. El nombre. Del modelo. Y. Concatenado. Los atributos. Que uno quiere. Con su tipo. Me genera. La migración. Después. Uno. Cuando. Quiere. Correr. El proyecto. Que se. Corre. Con. Rail. S. De server. Este. Me lo impide. Porque hay una migración. Existente. Entonces. Uno. Corre. Rail. Se ve. Migrate. Para. Ejecutar. Esa migración. Que son las migraciones. Es. Ejecutar. Algún código. Que me vaya a editar. Alguna tabla. De la base de datos. Supongamos. Que. Está mal. Esa migración. Hacemos. Rollback. Y siempre. Rollback. Lo que hace. Es. Me deshace. Los últimos cambios. De la última migración. Nada más. No es que se va. Y. Me hace. Rollback. De todas las migraciones. Entonces. Uno por uno. Se puede ir ejecutando. En el migrate. Después. En este lado. Tenemos la parte de config. Tenemos lo que son. Los environment. En los environment. Tenemos los datos. De. Pro. Y ahí. Se. Se. Se agregan. Lo que son. Las variables. De. Globales. Que uno puede. Ya no utilizar. El puerto. Alguna url. Rara. Alguna api. Que se consuma. O datos. Predefinidos. Database. Punto. IML. Acá está la conexión. A la base de datos. Que base de datos. Va a utilizar. Roots. Como se llama. Otro de los archivos importantes. Que es donde se definen. Las entradas. De los endpoints. Ejemplo de root. Tenemos el recurso. La entrada. Es decir. Sería. Barra. Health. Insum. Histories. Y. Dice. Que permite. Solamente. Este only. Lo que hace es. Ejecutar. Solamente. El create. Update. Destroy. Predefinido. Que pasa. Ruby. Tiene. Predeterminados. Métodos. Que son. Entre ellos. Estos tres. Hay otro. El index. Y. El delete. Creo que era. O. Destroy. Y otro más. Que son predeterminados. Que no hace falta. Declarar en el controlador. Ya. Simplemente. Con poner. Only. Create. Ya se sabe. Que. Si yo le mando. Un atributo. Hensum. History. Solo. Le mando. Un objeto. Dentro de eso. Por el body. Se sobreentiende. Que me va a crear. Ese objeto. En la base data. Ok. Así mismo. El update. Se sobreentiende. Si yo le mando. Barra. Algún id. Y por body. Le mando. Un atributo. Un. Un objeto. Con este nombre. Directamente. Me actualiza. Los datos. Que están dentro. De ese registro. Este. También con el destroy. El destroy. Bueno. Barra. Slash. Algún número. Me destruye. El registro. Que está definido ahí. También se pueden redefinir. Yo puedo ir al controller. Del. De este nombre. Y puedo. Definir. La. El método. Create. Entonces yo puedo redefinir. Entonces no va a ejecutar el predeterminado. Sino que va a ejecutar el que yo redefine. Bueno. Después tenemos. En este caso. Bueno. También está el except. Que en vez de ser el only. Es el inverso. Puedo hacer el except. Entonces. Que se puedan ejecutar todos los métodos. Menos el except. Ok. Y. También. Si yo le hago un do. End. Un do end. Puedo definir personalizados. Digamos. Está el collection. Y el member. El member. El que. Tiene un ID. Adelante. Digamos. Si yo le hago. HealinsumStories. Barra. Un ID. Barra. Ad permission. Lo que va a hacer. Es. En el controlador. Va a estar definido el ad permission. Y. Ya sabemos que el. El ID. Que yo le mandé por ahí. Es el. El que me aparece. Anterior a esto. Bien. Bueno. Tenemos. La otra carpeta. De B. Que acá está. La migración. Bien. Se me había colgado. Eso. De migrating. A otra. Filimina. Este. Bueno. Cuando yo genero. Generate migrating. Supongamos. Add part time. A productos. A productos. Sería el. El modelo. La que lo que está diciendo. Es. Bueno. Agregamos. El. El. Part number. Y. Para correrlo. Debe migrating. Que es lo que habíamos. Explicado anteriormente. Y predeterminadamente. Me genera esto. Ok. Pero si yo le quiero agregar. Eh. Atributos. Yo le puedo hacer. Generar. Emigrate. El nombre de la migración. Part number. Lo defino. Es decir. En continuación. Espacio. En continuación. Part number. Stream. Directamente. Ya me sale la sentencia. Add column. A productos. Part number. Stream. Ok. Y queda como. Registro de migración. Dentro de esta carpeta. Como se ve acá. También. Está en la site. Que está dentro del TV. También. Que es. Eh. Parecido. Eh. Nada más que tenemos un archivo. Nosotros podemos hacer. Este es el modelo. Book. Punto. Create. Todos los atributos. Con su respectivo. Datos. Puedo hacer. Cuantos quiera. Y. Eh. Ahí tenemos. Eh. Para correr. Los sit. Y para resetearlo. Después. Eh. Bueno. Tenemos el archivo. Genfile. Otro archivo. Muy importante. Cuando tenemos. Eh. Nos define. Lo que es. La versión de Ruby. Donde. Que requiere. Eh. Nosotros. Cuando nos vamos a la carpeta. Interior. Y volvemos a entrar a la carpeta. Pero determinadamente. Ya toma. La versión de Ruby. También. Observen acá. La versión de Race. Y otras. Y otras gemas. Que. Eh. Anteriormente. Eh. Mostré. Alguno. Me parecía. Gem. Y el nombre de la gema. Bueno. Uno si lo agrega acá. Y. Y ejecuta. Bundle. Directamente. Eh. Me permite instalar. La gema. Eh. Automáticamente. Bien. Bueno. Llegamos a la parte de las comparativas. Este. En este caso voy a. Eh. Comparar lo que es Python con Ruby. Este. Si bien Python. Es mucho más conocido. Este. Este. Pero tiene sus pros y sus contras. No sé si se logra ver. Eh. Creo que sí. Bien. Eh. Bueno. Se ve bien. Ok. Eh. Bueno. Un lenguaje de programación de propósitos generales. Ruby. Esto de. De alto nivel. También es de alto nivel Ruby. Orientación a objeto. Como lo dije anteriormente. Totalmente orientado a objeto. Python. Eh. No está orientado a objeto. O no totalmente orientado. Este. Bueno. Framework. El más importante de Ruby on Rails. Acá en Diango. Bibliotecas. Este. Tiene una pequeña biblioteca de Python. Y tiene en Python. Variedades de biblioteca. Como se ejecuta el ilf. El else if. Este. Acá como suena. Acá Python. De esta manera. Con el tema del if. Eh. Lo que tiene Ruby. Es. Supongamos que queremos hacer un if. De una negación de algo. Eh. Tiene una sentencia. Eh. No me acuerdo cuál era. Eh. Que permite. Eh. Eh. Ejecutar. Si. Si no se cumple la función. Es decir. La inversa del if negado. Después. Después de establecerse una variable. No se puede desarmar. Están presentes los símbolos. Mientras. Eso no tiene nada. Funcional animas. Admite solo lambda. Soporta bloques. Pros lambda. Eh. Bueno. Las funciones lambda son más grandes. Solamente funciones lambdas. De una sola línea. Python. En cuestión a lambda. Eh. No me acuerdo. Estuve en una charla también. La otra vuelta. Y. Y vi a alguien que comparaba. Lo que eran. Eh. La ejecución. En velocidad. De la función en lambda. Y. Eh. No. No. Yes. Estaba como. Eh. Primero. Después Python. Después Ruby. Pero eran. Eh. Al mismo nivel. Estaban los tres. Este. Y eso me sorprendió. Este. Tiene la misma velocidad de reacción. Bueno. En. En Ruby. No. 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 No maneja funciones. Sino. Sobre todo. Métodos. En Python. Sí. Eh. Bueno. Eh. La comunidad ha centrado en la web. Y esto es más enfocado a la academia. Que no tuvo. En una carrera de IT. Eh. Python. En Python. Suite cache. Eh. No es. Eh. Es compatible. Y. En. En Python. No es compatible. Este. Clase integrada. Se puede modificar. La clase integrada. No se puede modificar. Bueno. Eh. Bueno. Acá está el tema de la adherencia. Admite herencia única. No múltiple. En este caso. Python. Si admite la adherencia múltiple. No admite tuplas. No se puede hacer ningún método con tuplas. Este. Y admite tuplas Python. Y alguno que otro uso. Eh. Apple. Eh. Gihab. Twitter. Hello. Y otros. Eh. Bueno. Y Python. También tiene sus propias empresas. Yahoo. Mozilla. Bueno. Y la última comparación que tenía era con Node.js. Rubio Rails. Este. Bueno. El desarrollo igual que con Node. Este. Lenguaje obviamente Ruby y Javascript. Se permite multihilo. En cambio de Node.js un solo hilo. Eh. Bueno. Los pros de Ruby on Rails. Con respecto a Node. Fácil desarrollo. Eficiencia. El código no se repite. Recolección de basura automatizada. Digibilidad. Todo es correcto. Digamos. Eh. Y en Node. Velocidad de alto rendimiento. La posibilidad de usar el Javascript. Eh. Para todo el proyecto. Eh. Desarrollo API. Bueno. Eh. Y contras. Eh. Para Ruby. Velocidad lenta. Velocidad lenta. Hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Eh. Problemas de asignación de memoria. Sin escritura estática. Eh. Los problemas de Node. Eh. Seguridad. Bajo rendimiento en tareas intensivas en CPU. Y caso de uso. Eh. Bueno. Eh. Lo que le hablaba anteriormente. Para Ruby on Rails. Permite. Desarrollar el producto viable mínimo. En PBM. Eh. Rápido. Eso es totalmente cierto. Eh. Y lo que. A mí me dio interés. Por su. Entendimiento y desarrollo. Este. Y el Node. Yes. Aplicaciones en tiempo real. Eh. Sí. Generalmente el Node. Yes. Es para todo eso. Digamos. Sala de chat. Juego. Eh. Servicio de colaboración. Bueno. Eh. Creo que. Quedan diminutos. Y esos diminutos son para. Consulta dudas. Consulta muchachos. Que lo que lo que. Lo que le quedó. Que no. No le cerró. Eh. Alguna info extra. A ver el chat. Una consultita. Bastante rápida. Cuando hablabas de las lambdas. ¿Te estabas refiriendo a las lambdas de Amazon Web Service? Sí. Correcto. Ah. Bien. Perfecto. Sí. 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 No recuerdo quién dio la charla. Pero fue hace poco. Hicieron una comparativa. Hicieron una comparativa. Y había un gráfico. No lo pude encontrar. Que se veía muy bien. Digamos. Cuántos microsegundos. Tardaban. En promedio. En ejecutar. En ejecutar. Digamos. La lambda. En Node.js. En Python. En Ruby. Y otros lenguajes. No me acuerdo. En este momento. Cuál era. Y. Y. Ahí es cuando me sorprendí. Y me pregunté. Wow. Cómo puede estar acá. A este nivel. Y. Y. Tiene el mismo rendimiento que Python. Y. Están ahí nomás. De Node. Digamos. Y Node.js. Como que. Encaraba. Digamos. Por velocidad. Pero no recuerdo. Ese. ¿Qué le voy a hacer? Sumarse. A ver. ¿Alguna otra consulta? Pregúntense. No dirán. Yo ahí tengo una duda. No sé si. Ah. Consulta en realidad. Si. Si podrías contar. En qué tuviste experiencia. Con. Con Ruby. En qué caso de uso. Tuviste que. Que hayas destacado. Las potencialidades. De este lenguaje. Muy buena pregunta. Este. Recuerdo. Varias anécdotas. Este. Bueno. Uno de estos. Fue cuando implementé. Lo que era. El paginador. Con Ransac. Lo que es caminar. Y Ransac. Este. ¿Por qué? Porque. Si bien era una tabla. Eh. Que estaba tardando. Bastante. Eh. En el front. Nosotros utilizábamos. Lo que era. Yo. Yo utilizaba Ionic. Con Angular. Eh. Y ahí utilizábamos. Lo que era. El. Ay. Se me ha ido. Eh. Bueno. Era consulta. Por desplazamiento. Uno cuando. Desplazaba la pantalla. Hacía una consulta. Desplazaba la pantalla. Traía más registro. Más registro. Eh. La cuestión. Que el cliente. No. 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 No le gustaba eso. Este. Entonces. Decidimos. Eh. Integrar lo que es. El paginado. Para la parte web. Entonces. El paginado. A lo mejor era. Ransac. Con Caminari. Este. La cuestión es que muchos de los registros. Eh. Eran cálculos. De varias tablas. Y esas tablas. Tenían miles. De registros. Entonces. Se nos complicó un montonazo. Con el tema de. De integrar Ransac. Pero cuando lo pudimos integrar. Realmente. Cambió. Porque traías 50 registros. Por cada página. Y le podías colocar abajo. En la parte de la paginación. Eh. Cuántas páginas habían. En qué página estabas. Eh. Cuántos registros totales habían. Entonces. Eh. La verdad que. Son gemas que. Que muchas veces. Te ayudan muchísimo. Eh. Y. Y bien. Con el tema de. De Ransac. La parte de. De. De traer los registros. De. De la tabla propia. Como tenía otro tipo de registro. Que eran calculados. Ahí bueno. Hay que. Había que hacer una lógica previa. Para que se pudiera. Optimizar. Pero. Si bien. Eh. Ransac. Está más enfocado. A. A lo que son las tablas puras. Consulta a tablas puras. Sin que haya un cálculo intermedio. Este. Y. La verdad que. Se sufrió. Pero. Se llevó a hacerlo. Y. Bastante rápido. Quedó. Dígame. Quedó con muy conforme el cliente. Dígame. Este. Bueno. Y. Con tema de la gema de Ruby en Rails. No. 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 Tiene mucho código simplificado. Rails. Generate. Migración. Numerate. Eh. Generate. Model. Generate. Cerelyzer. Todo eso lo. Lo. Lo genera automáticamente. Simplemente. Con. Colocar. Eh. Al lado. El nombre. De. Lo que sea. El. Modelo. Eh. Con sus respectivos atributos. Eh. Ya estaría generando. También se puede. Eh. Colocar. Que se yo. A. Customer. Eh. Eh. Person. Dos puntos. Reference. Y lo que hace es. Eh. Crear. El. El. Modelo. Con la referencia. A esa otra tabla. Digamos. También te permite hacer el. 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 Digamos. Entonces uno cuando se trae el registro de Customer. Se. Eh. Tiene una variable. Que ya está. Eh. Enlazando. A lo que es el otro modelo. Digamos. El modelo de. Eh. En este caso era Person. Se entendió. O medio rebuscado. No, no, no. Sí. Se entendió. Se entendió. Gracias. Eh. Alguien quiere saber algo más. No sé. Hable ahora. O calle para siempre. Dale, Iván. No, no. Yo ya pregunté bastante. Ya. Ya estoy satisfecho. Bien. Este. Estoy visualizándolos. Por mi parte no tengo consultas y bueno, agradecerte por la charla, Lucas. No, gracias a ustedes por haberse sumado. Bueno, gracias a todos por participar y bueno, gracias Lucas por el espacio. Gracias. Gracias a Adri. Que tengan una linda tarde de calor. Qué loco. Muchas gracias. Gracias. Que termine el día. Chao. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.